...comentar la receta, o sea, con qué ingredientes se hace esa brujería que la mujer del video anterior le dio de comer a su ex. El brujo le pidió nueve lombrices secas, vello púbico, vello de axila, todas las veinte uñas, o sea, las diez de la mano, diez de los pies, y popó seca, un cachito, de eso hizo un polvo y aparte sin que se lo pidiera me dio un aceite para tomármelo y una pomada para untar en los labios vaginales y el aceite para que se me estrechara la vagina como si fuera virgen. Estoy leyendo lo que me escribe y me dijo que me iba a buscar mucho para eso, pero que con el polvo lo iba a traer mansito, o sea, tú le diste, o esta persona, ¿no?, le dio de tomar un polvo que estaba formado por lombrices secas, vello púbico, las veinte uñas y un poco de popó. Esto es envenenar a una persona, o sea, no es que solo energéticamente es una violación, o sea, porque tú entras en el cuerpo de la persona, violas un espacio, un cuerpo, una energía que no es la tuya, haces una violencia, sino que también le das algo que puede enfermar a la persona. ¿Cómo le vas a dar popó de comer a alguien? Después lo de la pomada y lo de los aceites que tú te untaste, bueno, me parece que es una decisión tuya, que en definitiva tú te haces daño a ti misma. Menos mal que te diste cuenta de todo esto y no seguiste con esto. Porque si vos crees que para conquistar el amor, para tener una linda relación de amor, hace falta hacer esto, no estás entendiendo qué es el amor, no estás aprendiendo a comunicarte, a relacionarte con un hombre, y esto te va a seguir pasando. Si vos no emprendés todo un camino de sanación. Le puse un poco de polvo en los refrescos y café que le invité, pero no todo. Le pedí el favor a esta persona el martes por la tarde, mi ex me llamó a las 7 a.m. del miércoles, o sea, en algunas horas, y me dijo que desde las 4 a.m. ya no pudo dormir. Y claro, ¿cómo va a poder dormir si semejante porquería vos le estás haciendo a la persona? O sea, energéticamente la persona se da cuenta que la están atacando. Pues esto es un ataque, esto no es un trabajo de amor. Me terminó un domingo por la noche. O sea, es que esto no sirve, no dura, la gente no lo quiere entender. Pero lo que yo quería era eso, que me buscara, y seguir como si nada hubiera pasado. O sea, esto es no entender lo que es el amor. Simplemente que te busque no significa que se resuelva el problema. Si vos no trabajas en tu limpieza. Y seguir como si nada hubiera pasado. O sea, en vez de sanar, arreglar las cosas entre tú y tu ex, simplemente como si nada pasó. Yo obvio no sabía que iba o que podía ser consecuencias feas. Y fíjate que vos creías que el amor era esto, que esto era válido, que se podía hacer. Ese miércoles todo fue color de rosa. Y lo curioso es que un mes después empezó otra vez con sus cosas de ignorarme, de no buscarme. Es que, amiga, es que la persona sabe, aunque no sea consciente energéticamente, su yo superior, su espíritu, su alma, su conexión cósmica, lo que, como quieras decirle, sabe que están haciendo una violencia energética. ¿Vos cómo le vas a hacer comer popó a un hombre y vas a decir que eso es amor? Y se me hizo raro, tú dices, porque él empezó a ignorarte. A mí no se me hizo raro, al revés. Me parece que justamente es lo que pasa en el 99% de los casos. Ay, Dios. Bueno, acá decís otras cosas que realmente... Después le rezaste a Santa Bárbara, hiciste otro entierro. Bueno, es que yo te pronostico algo. Te va a ir mal en el amor. Te va a ir mal de verdad en el amor, porque esta historia de amor no tiene sanación. A mí me parece muy bien que vos te hayas dado cuenta de muchas cosas. De otras cosas no te das cuenta. Pero a tu próxima relación de amor le vas a caer con todo esto, con esta energía, con estas emociones, si vos no te limpias. Porque hoy te diste cuenta de algo, de las cosas que están mal en todo esto. Pero la limpieza es una cuestión más profunda. No es solo energético, es emocional, es psicológico. A vos te parecieron bien todas estas cosas. ¿Me entiendes? O sea, te parece que es válido hacer todo esto una persona. En una relación de menos de dos años. O sea, todo esto ocurrió en un año y medio. Con idas, con venidas. La verdad lo que yo siento es que vos vas a volver a repetir esta historia y no vas a entender por qué en seis meses. A pesar de que lograste, y eso es un mérito tuyo, darte un poco de cuenta de que hay cosas que no van a hacerte bien. A ti como mujer, como persona, energéticamente no te hacen bien.